¿Qué pasa? Vamos a decirle a los muchachos que... Si... Si quiere usted. Ya, ya... Pero en orden, se van... Van ir haciendo los, bichos. En orden, en orden. No le tardes puedo porque estoy ciego. Me miran que estoy ciego. Solo le extienden las manos. Como que van a chinear a su esposa le hacen, oigan. ¿Cómo lo chinean? Así. ¡Cachito! ¿Y usted ya ha chineado, pues? Empecemos aquí con Cuba. ¿Qué me vas a poner? Bueno, pues. Levanten las manos. Como que van a chinear. Ahí estamos, así. ¿Sí? Póngalo ya. Ya digo Rudy. Cierra más. Cierra más. Así, así. Ahí estamos. Ahí tengas. Dele a con cacho. Cacho, lo mismo. Como que van a chinear. Como que van a chinear. Las dos manos. No, hijo, las dos para adelante. Así, ciérralas. Ciérralas. Así, no. No, así. 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 Nene. Agárralo. 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 Vaya. Vamos con Nene. Vamos con Nene. Vamos con Nene. ¿Qué ves? No le ven a esta parte ni se van a quitar la venta. La venta, le digo. ¿Quién es esta? Soy yo. La Mari. Ajá. Despiándole por Rene. Por las manos. Vaya. Y este. Este tiene las manos. Pizza. Pizza. Vaya. Podemos morderlo. Juan. Al que vaya soltando no digan nada. Para que todo este. No digan nada. No digan nada. No digan nada. Todos nos soltamos al mismo tiempo. Ya no miro nada. Estamos en la calle. ¿Y podemos abrir los ojos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya. Láganme los ojos. ¡Bien! 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 Tienen derecho a una caja. Pero no era esto lo que los toparon, becha. Pero no era esto lo que los toparon, becha. Yo ahorita no distingo bien el color. No era esto lo que los toparon. No era esto lo que los toparon. ¡Bien! Ahí vean el video. ¡Bien! 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 Teo. Chulado. Quiero que cada uno se nos lo no, Madre. Que cada uno se nos los mía. Y que diga si les quedaron bien. Miren René enseñalo. Pero con calcetines o como? No sé... Yo ahorita quedaba un perdido. Qué belleza eh. ¿Cuál es tuyo? ¿Los de estas bromitas? Me amaren otra vuelta. Me amaren de nuevo. Me quiero ir para la casa. Me amaren los... Sácalos ustedes. Ahí está... Ven de la morena. pero yo ando sucio los pies yo también ajá, ese volado, pónganse a mí me queda el cabal, Mario si usted trae bolsa, cachito para que los mida si les queda si no los devolvemos no me diga eso, pero pienso que sí se pueden cambiar no, estos se ven pequeños, pero es un cholo son número 9 ahí están todos los midiéndose ahí los regalos que les hicieron me ofende, caro cabalito cabalito, señorita hoy ya los distinguí bien azulito es que como no es calcetín hasta la pregunta me quedan algo apretaditos pero no, ya dentro ya no no si es que no les quedan apretaditos quito, quito, pero ya es feo nos aguanta cabalito 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 que feo es huele de teléfono un poquito apretadito como dijo Ramón un poquito apretadito a mí me quedaron pero uva pero yo creo que si me hicieran pues no se muestra su cara pero y a que debe esto pues sí, claro para revelar el secreto este, pero me falta un una, una, una este, Cuba como no trajo a Cheque le llevo a Cheque esto parrón bien, marrón que chula mostrémoslo de Chicalito son sandalias viera Cuba que feo se me fue el teléfono se fue aquí así mira y yo me estaba enfocando así bien raro están chuladas también yo sé que le van a gustar al niño no, solo Alicia aquí ve ¿con quién le quedan sacados? a mí chavales conmigo un poquitito apretado pero este yo veo que bien estiran o nos agustirán ¿quién está con mis hijos? vaya este eso ese regalo regalote que les tienen ustedes ahí es de parte de ahí de una amiga muy especial la cual hace unos días mandó un regalo para todas las muchachas y para mí entonces ahí de parte de la amiga Alpita Sánchez el regalo para los muchachos ahí estamos de parte de la amiga Alpita muchísimas gracias amiga Alpita de parte de mí y de parte de Ezequiel también que les va a par para él así que Dios me la bendiga y la verdad no los esperábamos yo pensé que broma de ustedes estaban haciendo que los otros los queríamos jugar pensaste y si se fijan pues este traje acá uno diferente porque me tocó comprar a mí sola claro pero y cómo sabe la verdad te has planchado yo nada más pedí el número por ahí aquí a mi cómplice pero si está chulada él me daba el de no sé qué o de aquí lo quiere a usted denme el día y qué tal le decía pero yo no le decía la propia la propia salsa estos zapatos estiran un poquito si estiran bastante son tenis pero están chuladas con calcetines gruesos o llénalos de diario y métalos a la refri ellos van a estirar ya si se llenan de diario pero quedan hasta tú te pudo pero yo los miro chiquitillos pero me quedan el otro que decía los zapatos cuba tú lo decías que quiero los miro chiquitillos pero me quedan como estos vistas no es más que belleza el otro de Ramón fue este es un pelón fíjese que iba a traer un número más número 40 pero el estilo era diferente eran totalmente así no pero estos están buenísimos ah se los volvió a quitar si están buenísimos no pero estos están buenísimos los de Nene igual los traje así en ese estilo y en ese color porque más o menos vi lo que la amiga le mandó la amiga este era López y más o menos similar ya le puede decir usted a la amiga Albita bueno bueno este se ha llegado el momento de pues darle las gracias a la amiga pues la verdad es un momento muy bonito porque yo me siento muy alegre al ver recibido este par de zapatos pues la verdad no me lo esperaba muchísimas gracias y decirle a la amiga pues que yo la bendiga y donde quiera que se encuentre muchas bendiciones y que Dios le siga derramando muchas bendiciones más en su vida y en su hogar bendiciones amiga la apreciamos mucho ahí estamos René rena a contarle que ahí mi cómplice o sea Mariela ella escogió eso para usted porque yo le mandé a mí me gustaron y los de Juan también me gustaron pero los de ella que me van a trajer unos que eran unos rojitos pero tenía como que lindo bueno pero mejor así mejor así ya vas a ver amiga Alvita pues Dios se lo pague y que Dios derrame muestra aquí ponga algunos aquí para que ya vea para que vea que sí pues la muestra vaya mía por ahí si Simón dijo la amiga Sandrita que Dios que Dios derrame muchas bendiciones en usted y en todas a su familia amiga y pues muchas gracias por este gesto de generosidad para nosotros la verdad es un regalo muy lindo y Dios la bendiga y gracias por estos kites que nos mandó ahí estamos cachito bueno cachito decirle que su número ahí se lo pedía a Juan porque pues no sabía que número y él me dijo que era número 6 americano entonces yo le traje el número 8 de acá y creo que si le traje un 7 no le hubieran quedado si no me hubieran quedado pero muchas gracias también a usted y agradecer a la amiga que nos mandó esto y que Dios la bendiga casi similares bueno yo personalmente aquí Juancito Juan Tripa comunicándose aquí con la radio de Chévere más conocido como Libres al Campo más conocido para ustedes en Juventud en Acción agradecer agradecerle primeramente a Diosito después allí a la misma suscriptora que eso pues de bien pues en regalar estos zapatos y agradecerles a ustedes también que se tomaron este tiempo yo estuve viendo la foto gracias oiga por todo y que Diosito me la bendiga en gran manera ahí estamos muchísimas gracias amigas por esos lindos regalos y también pedirle disculpas y potes porque mi llena les puse que hueliera oigan y mis sobacos también pero a mí me llegó porque no me jedían tanto no me jedían no me jedían tanto porque no le llegó su amor bueno así que vamos a despedir ya esta serie misión cumplida pues me le dieron que le hayan quedado los zapatos a los muchachos gracias Carolina gracias Karu gracias Karu si muchas gracias a usted también que tomó el tiempo para andar yo le estoy agradeciendo ahí también él colaboró Mateo ahí Mateo estaba conmigo Mateito así que también fue un gusto de Mateo tan chiquito ya sabe los zapatos miren bueno vamos a despedir yo este video y esta serie bendiciones para todos bendiciones a Miguel al visto se le quiere mucho y aquí estamos siempre al 100 y yo sé que ya pronto también viene otra sorpresa que ni se le imaginan de las personas que le va a tocar así que de corazón gracias gracias bendiciones que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes que están pendientes de los videos y terminamos esta serie y seguimos otro día con más de JUEGA DE LUEGO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!